La noche es la igualdad, la derecha es la que va a rumar aquí Y la de la espuma, todo el mundo se va a ser como aquí Cada vez es pida, doble la mierda de todos los piensas Pero para el alejado no va a parar, NATA á θα seguir Que nos pueda dar, cuanto soñé, que nos apaneo, no piensas allí Cierra un lapso o su floreo, que nos apaneo, termina allí ¡Gracias por ver el video!